Pues hablábamos hace rato de que si ya en temas más electorales, más allá del Poder Judicial, pues hubo un PRIAN que no solo no logra impulsar a su candidato a Xochitl Galvez, sino que va a la baja, lo decíamos, pero los que se han visto bastante beneficiados y que todavía a Xochitl hay que decirle, amiga, date cuenta, está trabajando para lograr el fuero de puro malandro. Quienes veíamos hace unos momentos va a estar en las listas plurinominales, Cabeza de Vaca, Alito Moreno, Marco Cortés, Anaya, Malio Fabio Beltrones, ahí Kenia López, La Eterna Pluri, Moreira, ¿no? Es decir, son estos personajes, muchos de ellos, Vicente Serrano preguntaba cuántos años de cárcel echan a estas pluris, pero pues ya le preguntaron a Xochitl Galvez qué es lo que opina de esto y le quisiera pedir, antes de cerrar, una opinión al respecto, vamos a escuchar qué dijo Xochitl Galvez. Las dirigencias de los partidos impusieron a sus cuadros aflorando la partidocracia, ¿cómo ves tú? Hay algunas, no, no, la mayoría que hubiéramos querido, está Alessandra Rojo para la Ciudad de México, me parece una propuesta ciudadana importante, el propio senador Germán Martínez, me parece que qué bueno que queda en la lista del PAN, y bueno, generalmente estas, estas candidaturas, este, pues son las que los partidos reservan para ellos, vamos a ver si en las candidaturas abiertas hacia la sociedad vienen cuadros más ciudadanos. ¿Sería deseable esto? Creo que es deseable, creo que es importante porque es lo que están pidiendo los ciudadanos. ¿Cómo está el balance en ese sentido? Mira, yo creo que hay gente valiosa, eso no hay duda, y generalmente en las posiciones pluris, y lo digo porque yo fui invitada a una de estas posiciones, tratan de llevar a personajes con experiencia política, con conocimiento, y bueno, los partidos hacen sus valoraciones. ¿No perjudica a tu candidato? ¿Cantil Galvez y Casa critica estas, estas listas que ya dijeron? Insisto, seguramente va a haber miles de críticas, pero pues es una decisión que le compete a los partidos. ¿Y no perjudica a tu candidatura precisamente estas críticas que se generaron a raíz de las definiciones en candidaturas? Pues mira, afortunadamente mi candidatura sí surge de la ciudadanía. Yo estoy aquí, insisto, por un millón de personas que firmaron. Los partidos políticos se tuvieron que abrir, y pues en ese sentido yo estoy contenta de estar aquí, y me encantaría que se invitara a más ciudadanos a participar, y también que los ciudadanos levantaran la mano, porque luego decimos que más ciudadanos, pero pocos ciudadanos levantan la mano. Qué barbaridad, yo la veo y digo, me da, ya no sé qué me da una Xochitl Galvez así, de verdad, la escucho y así me agarran con la cámara, de verdad es que me parece el ridículo que se haya creído el cuento, doctor, de que ella está ahí por la ciudadanía, ¿no? No sé, bueno, qué opinión le merezca, porque a mí me da vergüenza ajena ya a este momento, Xochitl Galvez. A mí me parece, híjole, está enfermizo el nivel de cinismo, de cómo quieren tomarle el pelo a la gente. O sea, si en las listas de pluris está esta selección del crimen organizado, de la política, que acumulan ahí que unos 1.500 años, yo creo que de prisión, ¿no? No sé, yo creo que ni el mismísimo César Gutiérrez Priego se atrevería a defenderlos. Entonces, yo creo que este cuento de que ella es candidata a Ciudadana y de que no conoce a Alejandro Moreno y que Anaya, pues casi, casi, ay, quién sabe, los partidos, no sé por qué lo pusieron ahí, pues resulta hasta ofensivo a la inteligencia, ¿no? O sea, ¿cómo no va a saber que los partidos, se habla de los partidos como si fueran algo ajeno a ella? Cuando ella surge de ese, ella es, pues, hija de ese concubinato, bueno, ya ni concubinato, ya fue un matrimonio formal, ¿no? A una poligamia de amor político, porque ahora está muy de moda, entre el PRI, el PAN y Claudia X. González. Y, bueno, todo ese amasijo de políticos, empresarios, extorsionadores de la política. Y la verdad es que, pues, es ya muy, muy relevante. Creo que ha pasado de lo deshonesto a lo ridículo y ahora a lo irrelevante, ¿no? Parafraseando al buen Monsiváis. Y en ese sentido, pues, su candidatura no va a prender. ¿Qué ciudadanía, sinceramente, informada, medianamente, pues, con un enfoque, con una apreciación política, va a reconocer o va a querer participar con un proyecto de nación que nos lleva hacia la corrupción? Ella misma es el emblema de la corrupción, ¿no? Una traficante de influencias, una persona que se ha enriquecido al amparo de sus puestos, de sus cargos públicos y que, pues, no es capaz ni siquiera de hilar un discurso mínimo de suelta frases por aquí, por allá. Siempre necesita que le estén pasando la información por teleprompter. O sea, es una persona que, sinceramente, pues, representa, o sea, eso sí es una fiel representante de lo que queda del PRI y del PAN. Porque yo creo que, políticamente, hace mucho que perdieron su fuerza, hace mucho que perdieron la poca calidad moral que algunas personas en el PAN tenían. Porque hay algunos que hay muy con... Yo creo que encontraron un alfiler en un pajar. Ahí hubo, en algún momento, buena militancia en el PAN. Buena me refiero a que elegían, de verdad, por ciertos valores y compromisos. Yo conozco algunos, poquitos. Pero siempre, en las alturas, han estado de acuerdo. Siempre, desde toda la historia de su nacimiento como partido y de su consolidación como partido en el poder, Fox es el fiel representante de ello. O sea, ellos son uno mismo, ¿no? Así como dice Timbiriche, el PRI y el PAN, tú y yo somos uno mismo. Entonces, en eso van a terminar. Yo creo que el porcentaje de votación que van a alcanzar va a ser muy magro. Yo ni siquiera creo que alcance el 20% que algunas encuestas le están dando. Creo que se va a ir como al 16 o 17 a lo sumo. Pero, pues, en esto terminó el PAN, en una candidata vacía, en una candidata que no tiene propuestas, que está queriendo siempre pelearse con el presidente. Y ahora que ya nadie la... O más bien que desde la presidencia se le ignora, pues, ya no tiene ya relevancia, ya perdió foco. Entonces, pues, es lo que queda del PRI y del PAN, ¿no? Las únicamente personajes que, además, ni cumplen con los requisitos de residencia en el país. En el caso de Cabeza de Vaca, en el caso de Andaya, ni siquiera cumplen con el requisito de elegibilidad. Así que, bueno, Lina, pues, en eso terminaron. Qué terrible, pero bueno, también qué felicidad que por fin se sabe quiénes son todos estos rufianes, que la ciudadanía está consciente de lo que representan, ¿no? Que se ocultó durante todos estos años, décadas, con medios de comunicación cooptados por sus intereses y que ahora tenemos estos espacios. Así que, doctor Isaac de Paz, ¿dónde podemos seguirlo? ¿Dónde lo encuentra la audiencia? Gracias, querida Lina. En arroba Isaac de Paz, en Twitter o X, como le quiera decir la gente, y en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz, González. Muchísimas gracias al público, a Vicente, a ti, Lina, por la conducción, y bueno, a César y a todo el equipo que siempre está, pues, aquí comprometidos con la democracia, con los medios alternos en este feliz momento que vive México y que esperemos se siga prolongando. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, a nombre de todo el equipo de Sin Censura, doctor. Y, pues, bueno, le doy...